Bueno, vamos a la de aquí para arriba Amigos, se le contó esta noche Desde Allenda, San Juan, Patitlán Me encuentro con Rocambole, Rocambole Jr Rumbo al máscara contra máscara Ya no hay vuelta atrás, el primero de marzo Se describe todo Así es el primero de marzo, al parecer es la fecha Definitiva, Super Bro Boy Ahora si ya se metió en la pata de los caballos No tengo broncas Brazo Celestial, ya tenía esa sentencia No importa Yo voy a demostrar porque yo soy Al chingón de ellos tres ¿Cómo asimiló tu mente cuando te dijeron la noticia Que el primero de marzo Después les ponía su máscara? No, es que el asunto es de que llega el promotor con la lana Yo ya lo había dicho en otras entrevistas Si no llegan con la lana, pues no se hace nada Si llegan con la lana, pues Con mucho gusto, o sea, yo no tengo Problemas en apostar mi máscara Ya llegó New Exotic Pero es como yo digo O sea, luchador que no O sea, luchador que no le ha ganado al brazo Superbrazo, la cabellera no ha sido luchador Ahora, ¿qué pasa con su hijo? Voy a hacer que se tengan la misma maldición de los alvarados ¿Por qué? Porque ellos nunca han tenido suerte en luchas de apuesta Y esta vez voy a demostrar por qué soy yo Ojalá nos podamos quedar al final de este triangular Con mucho gusto, brazo Con mucho gusto Yo te quito esa máscara Gracias por ver el video